Te siento en esta habitación conmigo teniendo tu respiración tan cerca hace que se me vayan mis dudas sobre ti y me acerco lentamente con mi mano sabiendo cuál será nuestra respuesta voy sin saber lo que harás de mí prefiero callarme a confesar que me haces sentir he abierto mis ojos cancelando mis enogos y he sentido que te tengo un poco más aprovecho y me cuero enredándome en tu pelo insistiendo en que me vuelvas a buscar porque 90 minutos no puede durar el amor pídeme más la luna brilla más cuando está inquieta quedando el sol detrás para alumbrarla así me siento yo siempre andas detrás a mi alrededor text tuyo son mis besos solo tuyos aunque besen a otras más he abierto mis ojos he abierto mis ojos cancelando mis enogos y he sentido que te tengo un poco más aprovecho y me cuero enredándome en tu pelo insistiendo en que me vuelvas a buscar porque 90 minutos no puede durar el amor pídeme más pídeme más pídeme más pídeme más es muy poco el tiempo que tú me das para amarte necesito una noche más espero que tú lo comprendas porque a mí no me alcanza con 90 ahora que lo sabes ay mira a ver lo que tú inventas porque a mí no me alcanza con 90 dame un poquito más de tiempo por favor cogerás porque a mí no me alcanza con 90 yo quiero que te quedes mami hay una noche entera porque a mí no me alcanza con 90 yo trato, trato, trato pero no me da con 90 es muy poco tiempo para poderte amar con 90 ay no me alcanza mami con 90 ay no me alcanza neta con 90 ya lo intenté ya lo miré con 90 y no me alcanza yo lo sé con 90 he abierto mis ojos cancelando mis enojos y he sentido que te tengo un poco más aprovecho y me cuelo enredándome en tu pelo insistiendo en que me vuelvas a buscar porque 90 minutos no puede durar el amor pídeme más que te tengo un poco más a la casa pero no me alcanza me vuelvas a buscar en tu pelo Gracias por ver el video.